Muy bien. Gracias. Muy bien. Así que, como saben, hemos estado un poco acelerados de una clase de Zoom hacia otra. Y vamos a iniciar esta mañana con una meditación. Y estoy muy feliz de verlos el día de hoy, esta mañana. Gracias. Para todo lo que han tenido que hacer este día para estar juntas aquí. Así que, por favor, pónganse en una posición cómoda y solo vamos a sentarnos derechitas en el suelo o en alguna silla. Y vamos a iniciar a hacerse conscientes de su respiración. Y traigan su conciencia hacia la punta de su nariz y pongan su atención en la sensación de la punta de su nariz. Ahora, traigan su mente a alguien que consideren un maestro en sus vidas. e invítenlo a meditar con ustedes. Y comiencen a pensar en las buenas cualidades que tienen. Y no hay nada mejor para un maestro que saber que su alumno está practicando lo que le ha enseñado. Entonces, en su meditación, díganle una cosa que están haciendo. Y que están tratando de mejorar en ello. Algo que te hayan enseñado. Y más importante, mientras les están diciendo esto a sus maestros, cultiven una sensación de regocijo al momento que se lo están compartiendo. Y ahora, porque no somos perfectos aún, todavía tenemos errores, cometemos faltas. Díganle a su maestro una de sus errores, de sus faltas, y de sus momentos en los que fallan. Ahora, tómense un momento y vean alrededor de su mundo, vean a su familia, a sus amigos. Y piensen en las cualidades positivas que ven en ellos. Y díganle a su maestro que está notando las cosas positivas alrededor de su mundo, de las acciones buenas que están haciendo. Y de sus momentos en los que fallan. Y después, más importante, pídanle a sus maestros que se quede y que les siga enseñando. Pregúntenle y pídanle que les muestre lo que necesitan saber. Y mientras le preguntan, véanos muy felices, muy dichosos diciendo, sí, sí, te voy a ayudar. Y después pídanles que se queden cerca. Y otra vez dicen, sí. Y su primer acto para quedarse cerca es que se inician levantándose del suelo y se empiezan a hacer pequeñitos, pequeñitos. Y se voltean para voltearse al mismo lado en el que ustedes están direccionados. y se colocan de una manera muy pequeñita como la parte de su uña pequeñita, en la parte de su coronilla, en el tope de la coronilla. Y después, como miel dorada, se empiezan a colocar a través de su coronilla hacia su corazón, en un lugar muy especial de su corazón. y sientan que ahí se va a quedar su maestro con ustedes por siempre, disponible para cualquier pregunta, guía, de lo que ustedes requieran. Ahora tomen tres respiraciones largas y exhalen completamente. Y cuando estén listos, pueden abrir sus ojos. Para ustedes que apenas están iniciando este camino, por favor, siéntanse libres para que me puedan buscar y puedan platicar conmigo acerca de técnicas específicas de meditación y prácticas. Tenemos todo un curso sobre meditación en el camino, así que manténganse al tanto. Así que hemos estado platicando y meditando sobre cómo desencadenar una sensación de renuncia en nuestros corazones. Porque esto es lo que nos inicia de manera potente en este camino. Y me encontré esta foto de un gran evento en noviembre del 2016 abriendo nuestra universidad de producción. El hombre, el hombre muy guapo al lado de mí es mi hermano más pequeño y murió en mayo del 2019. Y la preciosa mujer que está al lado de mí era una gran amiga en el Dharma y murió en 2021. Esta foto me inspira a trabajar y me inspira a saber cómo trabaja mi mente en este mundo porque las enseñanzas dicen que todo el sufrimiento del mundo, incluyendo la muerte, es simplemente causado por un malentendimiento. Así que yo considero que yo puedo cambiar el mundo por cambiar la forma en la que pienso. Si puedo hacer eso, estoy dentro. Así que, de verdad, espero que espero que estén pensando en cosas que ya no soportan, que ya no toleran. Cosas que les hacen agarrarse del cabello y jalarlo o que los hacen muy tristes o que los hacen agarrarse de sus manos de manera de preocupación o ansiedad. Y durante nuestra última clase estuvimos hablando de unas ideas ancestrales muy, muy padres que nos pueden ayudar a experimentar el mundo y nuestras mentes de una manera distinta. Y platicamos acerca de muchas cosas. presentamos mucha información y espero que lo hayamos cubierto de una manera accesible para ustedes. Pero de nuevo, me gustaría decirles no se preocupen si no entienden cosas en el inicio. Porque cada vez que escuchamos esta información va a llegar más profundo y va a llegar a nuestro entendimiento eventualmente. así que recuerden mientras vamos a través de este curso y algo no nos checa del todo o no nos hace mucha coherencia, solo tomen lo que pueden y déjenlo además en el tintero. Déjenlo que ahí se quede, que se polvé y de vez en cuando sáquenlo y vuelvan a limpiar un poquito. Porque cuando lo vuelvan a traer de nueva cuenta, van a tener una mejor relación distinta con eso, con una sensación diferente alrededor de ello. Porque van a haber practicado y con esa meditación que hicimos hace un momento y hacerla una y otra vez y en diferentes formas. Y lo que esta meditación está abriendo son las llaves que necesitan para abrir las puertas de las nuevas prácticas que vamos a aprender. y si necesitan un maestro para hacer eso. Así que el primer paso en el Am Rim y piénsenlo en cualquier otra cosa que hagamos es que necesitamos un maestro. ¿Quién te enseñó a usar el baño? Y probablemente también te enseñaron a caminar y a hablar y cómo comer tu comida. Mi mamá fue una maestra de la escuela en la escuela y en la casa continuaba y me seguía enseñando. Me enseñó a escribir los mejores ensayos y trabajaba todo el tiempo en la escuela y me ayudaba pacientemente a mí en la casa en la noche y luego en la carrera. Estas habilidades que ella amorosamente desarrolló en mí me llevaron adelante. Iniciando empresas exitosas tras empresa exitosa ayudando a muchas comunidades alrededor del mundo. Ella también me llevó en aprendizajes con los mejores maestros no importa en la parte del mundo en la que estuviéramos. Me llevaba ensayos de orquesta sinfónica y trabajando con una de las personas más importantes desde el mundo de su rubro. A mí me gustaban los caballos y mi mamá se cercioraba de que yo tuviera clases de cabalgata y no importa lo que yo quisiera ella se daba la tarea de llevarme con los mejores maestros que abrían la puerta para llevarme hacia el éxito. y sin mi mamá que me ponía frente maestro luego con otra maestra tal vez yo no sería quien soy hoy. Me siento muy plena y feliz y satisfecha y empoderada. Así que cuando me doy cuenta de esto finalmente ya estaba como en los cincuentas y me me cayó el veinte de que le preocupé lo suficiente para que para que me diera cuenta que a través de las llaves que abrí estuve al lado de los mejores maestros para lograr el éxito que he logrado y no podría agradecerle más y actualmente es gracias a otros maestros mi maestro budista que como aprendimos va atrás muy atrás en un linaje muy muy antiguo mi maestro budista es el que me enseñó a agradecerle a mi madre que es a través de ser una persona más compasiva y más feliz así que este maestro ha hecho a mi mamá muy feliz así que para poder entender estas ideas e integrarlas en sus vidas si necesitan la llave alguien que te muestre qué es lo que no se puede observar detrás de estas puertas cerradas con llave y puede ser cualquier persona no tiene que ser un monje o una monja pero pero tu maestro es tu concierge personal están ahí para que que te ayude en la manera en la que tú necesitas puede ser tu pareja o puede ser tu abuela o tal vez si es un maestro no importa pero tiene que ser alguien que te ayude a abrir esas partes en tu cuerpo que tú no puedes observar esas partes esas partes de ti en las cuales te resistes y que ni siquiera sabes que tienes que cambiar así que la clase de hoy es quiénes son estas personas y vamos a hablar de qué hacer si no tienes un maestro cómo los encuentras y le ponemos a encontrar en entre entre comillas cómo haces que esta persona esté cerca de ti para que te pueda ayudar así que hablaremos sobre 10 cualidades que un maestro tiene que debes de buscar cuando lo estés evaluando cuando estés evaluando a alguien como tu maestro pero a qué te refieres por qué tienes que evaluar algo por qué necesitas evaluar a alguien por qué no sólo puedes entrar a una llamada en zoom y entra cualquier clase de cualquier maestro bueno piensa como si quisieras aprender a tocar el piano cómo decides qué maestro elegir puedes observar alrededor y pues cualquiera que tenga un piano puede funcionar pero tal vez necesitas saber si tienen el piano que tú quieres del cual quieres aprender es clásico o es de jazz y luego tienes que saber si están dispuestos a enseñarte sólo porque ellos puedan tocar no significa que pueden también enseñarte necesariamente así que también tienes que observar a los estudiantes que tiene el maestro que son las personas a las que están enseñando y en esta traducción budista lo que vas a observar es que los estudiantes tampoco son perfectos porque todos somos estudiantes y todos tenemos emociones negativas y por cierto los que te molestan más usualmente tienen las mismas emociones negativas que tú tienes pero aplicado con lo que está enseñando el maestro sobre carme vacuidad y muy pronto verás que cualquier estudiante que no sea compasivo será tu mejor amigo después de que tú trabajes en trabajar en tu propia mente así que en esta área de estudio estás lidiando con tu mente con tu estado espiritual y es extremadamente valioso y si alguien te enseña algo que está mal y te enseña a hacer cosas que no están bien en realidad te puedes poner en un estado muy negativo por mucho tiempo así que veraderamente verifiquen sus maestros tomen su tiempo no corran hacia encontrarlo no se aceleren así que la primera cualidad se llama dulua y estas siguientes diez diapositivas tienen tres formas de decir esa palabra de escribir esa palabra pero la de arriba es la transiteración como el guión del tibetano se convierte al alfabeto romano por cierto la línea del medio es el tibetano y la de abajo es la fonética como diríamos esta palabra en inglés dulua así que la primera cualidad habla de alguien que se controla de manera adecuada qué significa esto aquí vemos a mis dos hijos llegando de la escuela en el caballo iban de ida y vuelta a la escuela a través del desierto y mi hijo más chico iría descalzo mi hijo más pequeño iba en shorts y los perros los seguían y los niños tienen una relación muy dulce con los caballos y solo porque estos caballos fueron entrenados tan adecuadamente estaban tan entrenados que yo sabía que mis hijos estaban seguros si así que personas que se entrenan en la compasión y en la ética están seguros y nosotros como estudiantes somos como caballos como caballos salvajes nadie nos está diciendo qué es lo que sucede mal con nuestras emociones negativas o cómo cambiarlas o cómo no lastimar a otros entonces en realidad estamos bastante alertas ante otras personas nos dan miedo y otros tal vez no se sienten tan seguros porque pueden los podemos criticar o gritar o los podemos mentir así que dulwa es como alguien que ha sido entrenado entrenado dulwa así que si quieres buscar encontrar a un maestro que ya se ha controlado a sí mismo y ha aprendido a hacerlo significando que alguien que tiene un estándar de ético tienen su mente y su comportamiento bajo control domesticados así como mis hijos pequeños que pueden seguramente ir dos horas al día en el caballo y controlar esos caballos sin que los tiren y eso es la naturaleza de nuestras emociones negativas nos van a tirar no las puedes controlar y otros no se pueden sentir seguros alrededor de ti entonces por cierto mantengan en la mente que estas diez cualidades son cualidades a las que tenemos que crecer son muy altas así que vean si el maestro ejerce esa cualidad de alguna forma o que parece que están trabajando en ello ah ok entonces trabajar en ello también cuenta chequen si son compasivos con otros amables los tratan bien les les quitan a sus alumnos o lo les dan o lo respetan son honestos con sus estudiantes las diez virtudes los exhiben porque si esto es alguien a quien le vas a abrir tu corazón no quieres que te tome ventaja sobre tu persona así que la primera cualidad recuerden los caballos de manera amable que llevan a dos niños ida y vuelta a la escuela de manera segura piensen en alguien que ha domesticado sus emociones negativas para que puedan domesticar tu caballo tu mente tu corazón y asegúrense de sentirse seguros alrededor de ellos porque son éticos así que la siguiente cualidad es shiwa y esto significa paz están en paz qué significa eso en budismo hay muchas palabras como de código y esas son código son como están como están en un lago super pasivo lo que significa es que han desarrollado la capacidad de ser buenos meditadores que saben cómo meditar adecuadamente que es un tipo de paz así que tú quieres tener alguien que pueda meditar y enfocar su mente y esto es una herramienta muy importante en estar seguro alrededor de los demás porque pueden enfocar su mente en compasión ilimitada mientras te están enseñando la tercera cualidad es near shiwa que es la paz elevada y veamos esta fotografía vemos no parece como si fuera paz elevada no se trata de alguien meditando al lado de un lago plácido lo que significa es que tienen una capacidad extraordinaria en sabiduría en realidad lo que significa que usan su paz de la mente de su concentración meditativa y la convierten en investigar la naturaleza de la realidad cómo funciona este mundo y qué tiene que ver la naturaleza de la realidad con esta con esta fotografía bueno es una idea de la película La Matrix cuando sales de La Matrix están viendo el código están observando detrás de la realidad que se está generando para ellos en La Matrix y aquí estás investigando la profunda naturaleza de cómo funciona tu mundo y estás utilizando la meditación para ello entonces estos versos son muy importantes y los maestros que exhiben estas cualidades en sí mismos les permite estar con sus alumnos sin emociones negativas y y llevando a sus alumnos a la felicidad sabiendo resolver lo que requieren así que la siguiente habilidad cualidad es yunten lakpa yunten significa buenas cualidades y esta fotografía ves a una mamá con su hijo que le está lavando las manos y parecería que le está enseñando cómo lavar las manos está ahí se ve muy seguro de sí mismo y feliz de hacerlo con ella así que la idea aquí es la persona que tú elijas debe de saber más que tú o ser mejor que tú ser mejor que tú en traer felicidad a las personas y esto es muy obvia tú quieres tu maestro de piano pues toque el piano mejor que tú ¿verdad? si solo pueden tocar twinkle estrellita donde estás con solo dos dedos pues probablemente no van a poder tocar Beethoven así que esto es muy sencillo encuentran a alguien que sepa más que ustedes la siguiente diapositiva es Tunche aquí vamos esta persona está dispuesta a hacer muchos esfuerzos por ti toman gran regocijo en ayudarte y yo me regocijo en el gran karma que los maestros que yo tengo están dispuestos a escucharme a ayudarme y por supuesto escuchar una historia una y otra vez cosas que aún todavía no no logro descifrar y ellos están dispuestos a escuchar a tantas personas es increíble y no importa en qué estado de sufrimiento te encuentres lo que mi maestro atraviesa cuando alguien está sufriendo es tan retador es me abre el corazón encuentran cualquier forma de apoyarte y hay gente en el mundo que está dispuesta a hacer esto entonces a estos maestros estás buscando busca a los que están haciendo grandes esfuerzos por ti así que encuentra alguien que está dispuesto a hacer esta inversión en ti y esto esto es esto es por plantando diferentes semillas diferentes en encontrar por eso ponemos entre comillas el encontrar y ahorita vamos a hablar sobre esto en un momento así que encuentren alguien que cuando le llames y digas estoy volviendo loca encuentra ese que está realmente dispuesto a tomar este tiempo inclusive si están si están ocupados así que la siguiente cualidad es que son ricos en escritura este chico está leyendo mucho los libros están todos rotos se están cayendo en pedazos y puedes decir ya los leyó una y otra vez le encantan sus libros le encanta la sabiduría tiene hambre por ello así que quieres un maestro que tiene una gran sabiduría sobre lo que sabe y no significa que ya tengas que ser una biblioteca pero sí significa que estás constantemente estudiando y pasas horas preparando una clase así que quieres a alguien que esté dispuesto en darte ese tiempo para ti la siguiente cualidad es de mi rapto y ellos tienen que tener una gran realización de plenitud así que o ya vieron percibieron la vacuidad directamente o al menos tienen una capacidad y entendimiento estructural sobre ella idealmente tu maestro debió de haber percibido la vacuidad directamente pero muchas veces las personas no lo van a decir a pesar de que se los preguntes y muchas de las realizaciones son de esa forma porque las realizaciones en tu corazón no se pueden confirmar no lo puedes probar así que el punto aquí es tienen una gran un gran entendimiento sobre la vacuidad lógico estructural y yo constantemente estamos ofreciendo la idea de la vacuidad con la pluma y no puedo ver comentarios en el chat pero si quieren solo prender su micrófono y contestar las preguntas grítenlo así que ¿qué es esto? no es una pregunta capciosa sí gracias Ana es una pluma y puedes escribir con ella funciona ahora que si llega un perro al cuarto que es ahora es un juguete es un juguete verdad es un juguete para morder y ahora tenemos que preguntar ¿quién está en lo correcto el humano o el perro? ¿qué piensan? ¿quién está en lo correcto? ambos son para el humano es una pluma pero para el perro es un juguete pero los pero para los dos es lo correcto el objeto funciona funciona para ambos completamente diferente ¿verdad? el objeto funciona como una pluma para el humano y como un juguete para morder para el perro y ambos están en lo correcto así que ahora todos los perros se salen del cuarto y todos los humanos salen del cuarto ¿qué es ahora? no lo sé tal vez no es nada ¿quién está preguntando? ¿quién la está viendo para decir qué es? así que tal vez lo que esto muestra es que toma una mente para llegar colocar las partes en conjunto y etiquetar algo lanzar una etiqueta el perro va colocar otra etiqueta sobre ello que el humano que viene y ensambla las partes y lanza la etiqueta interesante ¿cierto? esto es interesante no puedo ver las caras de las nuevas nuevos rostros de las personas que entraron a clase así que la siguiente pregunta ¿y entonces qué? ¿cómo esto me ayuda? ¿cómo me ayuda todo esto? ok el perro piensa que es un juguete el humano lo llama pluma bueno parecería que ahora tenemos que preguntarnos por qué que el perro no ensambla y etiqueta las partes como una pluma para que le pueda hacer un poema a su pareja de perrita y por qué el humano y por qué no la ensambla como si pudiera eliminar a través de la pluma todo el sufrimiento de todos los reinos inclusive la muerte así que debo decir que esto es exactamente lo que vamos a estar estudiando a través de todos los cursos que vienen si la mente ya funciona para ensamblar partes y etiquetar y estoy observando resultados que son dolorosos ¿cómo utilizo esta herramienta para ensamblar y etiquetar con resultados más felices? Así que ¿qué tan bien alguien entiende la vacuidad? ¿qué tan intelectual lógico puede tener una persona sobre la percepción directa de la vacuidad tiene que ver con cómo resuelven las situaciones cuando las cosas no van de manera adecuada así que cuando alguien te grita por aparentemente ninguna razón uno grita grita en respuesta alguien les manda un correo explicando explicando en gran detalle por qué son personas nefastas uno reacciona ¿cómo reacciona una persona? si escriben de vuelta el mismo correo explicando por qué los otros son nefastos eso realmente no genera relaciones si no las construye y kármicamente es exactamente lo opuesto que uno debe de hacer solo produce más sufrimiento así que encuentra alguien que reacciona a cosas muy muy fuertes y rudas de manera compasiva e inteligente y con conocimiento con sabiduría siguiente diapositiva es maquetem y eso significa que tienen que tener maestría en la instrucción refiriéndose a que conocen perfectamente la capacidad de los alumnos y les expresan la información a través de la capacidad que tienen me encanta esta fotografía vemos la atención del perro que está completamente enfocada en su maestro y vemos que el maestro es su amigo y su maestro podemos sentir este el nivel del perro de inspiración hacia su maestro y devoción y que está dispuesto mientras su maestro le está explicando este perro está verdaderamente hambriente de cualquier señal de su maestro y parecería que va a hacer exactamente lo que se le instruya porque quiere que su maestro esté feliz con ellos con el maestro y la meditación que hicimos al inicio de la clase y la vamos a hacer otra vez varias veces pueden pensar en alguien que los inspire y los motiva en la misma forma esa es la persona a la que le van a hacer ofrendas a quien le van a confesar y también cosas positivas en sus meditaciones están diciendo yo les voy a pedir que me sigan enseñando y les voy a pedir que se queden con ese mismo amor que le está pidiendo este perro a su maestro a su amo la siguiente cualidad es esta persona tiene que ser la imagen de amor enseñando el dharma a través de amor para ti para los estudiantes y no para otro motivo se way dac me es una imagen de los ojos de cómo ve un niño a su papá o su mamá como un alumno ve a su maestro incondicionalmente y solo solo te enseñan porque son leales porque quieren que encuentres la iluminación solo quieren que tú seas feliz y no están buscando nada más ni dinero ni fama solo por el amor para ti y esta última diapositiva es que nunca se sienten no se retiren no se cansan de repetir lo mismo una y otra vez es como este perro que está buscando de una manera incesante su frisbee eso es lo que haría un maestro por mí hoy estás teniendo un mal día acá qué te pasó y yo digo bueno y ellos pacientemente escuchan mi historia que les he platicado muchas veces y nunca se cansan de escucharme como este pedo te está persiguiendo el frisbee y solo siguen y persisten conmigo son persistentes no se decepcionan no escuchaste la enseñanza te dije que todo venía de ti no escuchaste ah bueno vamos a volver a hacer tú estabas enojada con la persona porque ah porque te escribieron un correo molesto ah recibiste otro el día de esta semana ah lo siento y eventualmente de manera amorosa paciente amable te hacen que entiendas que tal vez tú o sea yo soy la que me estoy quejando de las personas todo el tiempo no sé yo siempre me estoy quejando de las personas en mi mente estoy plantando esas semillas y así que pequeñas molestias que yo hago acerca de las personas nefastas en mi vida van a generar las páginas del correo que hablan de por que yo soy la nefasta y observen esto esto es increíble esto es muy importante ese correo no llegó porque la persona decidió mandarme el correo ese correo llegó porque yo me quejo me quejo de personas en mi mente de maneras pequeñas así como la pluma no hay correo por sí mismo sin mis semillas abriéndose para ensamblar las partes y poner la etiqueta de un correo llamándome nefasta así que en esto vamos a pasar años juntos de cómo funciona esto así que ya vimos las descualidades que quieren encontrar en un maestro y seguimos hablando de encontrar entre comillas porque ahora pensamos que tenemos que ir en un viaje y tenemos que ir a buscar un maestro tal vez a India o al Tíbet o tal vez debamos de ir en línea y buscarlo bueno eso no no está bien lo mejor de enlistar estas diez cualidades es no ir a buscarlo entre comillas presencialmente literal el punto es es convertirse en esas diez cualidades uno mismo por plantar esas semillas por cómo yo trato a los demás así que en esta diapositiva vemos estos jardineros presas la que está plantando semillas de presas y también quieren garbanzos también quieren zanahorias entonces están plantando semillas zanahorias y de gui quieres a un maestro ético y que sea seguro estar alrededor de él planta esa semilla por ser ética por ti mismo y eso es lo que tú vas a obtener quieres un maestro que te enseñe meditación pues planta por enseñar a otras personas a meditar por ayudarlos quieres un maestro que te enseñe sobre vacuidad perdón no puedo hacer todo al mismo tiempo pues plante esa cualidad por ayudar a otros a entender la vacuidad o sea que lo que yo quiero primero tengo que hacerlo por los demás ¿entienden la idea? ¿quieren a alguien que les ponga mucho esfuerzo en sus personas? pues vayan a hacer muchos esfuerzos en otras personas ayúdenlos y planten esa semilla ¿quieren a alguien que tenga gran mayores cualidades que ustedes que sepan más que ustedes pues planten esas semillas por ayudar a alguien que sepa menos ayuden a sus hijos ayuden a sus amigos ¿quieren alguien que tenga gran sabiduría? pues ayuden a otras personas a aprender más cosas nuevas cosas y esas semillas se van a abrir en sus mundos ¿quieren alguien que haya percibido la vapidad directamente? Estas son semillas muy difíciles de plantar pues ustedes plantan las plantan cuando dejan de gritar cuando les están gritando ustedes cuando ustedes no escriben ese correo nefasto de vuelta plantan esa semilla cuando entienden o empiezan a entender de dónde vienen las cosas porque no es lo que ustedes piensan así que por último no 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 perdón quieren a alguien que sea que tenga maestría que sepa sus capacidades y lo que necesitan y cómo cómo recibir la información enseñen a las personas solo enseñen sin estarle diciendo a las personas y seas una fanfarrón hablando de más solo digan lo que se necesita decir es importante decirle a las personas según su capacidad lo que necesitan saber quieren un maestro que se imagen de amor que toque música hermosa vayan a un campo y se tiren al en el pasto y ver una estrella en el cielo vean sean amor para los demás sean leales con los demás y solo ámenlos quieren ser alguien quieren alguien que nunca se canse de ayudarlos planten esas semillas mientras ustedes no se enojen cuando alguien les pida que les repitan algo que ya dijeron más de diez veces es el correo que te mandé la semana pasada si cuántas veces has enviado ese correo y esto no es esto no ayuda así que no se cansen de decirles a las personas lo que necesitan saber aunque sea una y otra vez toma mucha paciencia así que sí estas cosas son las que necesitas las que quieres pero primero necesitas alguien en tu vida que te pueda abrir la capacidad para estas ideas para que tú para ti en tu muy único modo así que tomen esta lista de diez cualidades y háganla su práctica y ofrece estas cosas en formas pequeñas a otras personas y vas a convertirte en eso tú te convertirás en el maestro y saben qué vas a necesitar esta persona que continúe abriéndote esas puertas todo el tiempo hasta el último punto final del camino cuando vayas hacia la iluminación así que que sepas ser un jardinero toma estas cualidades a través de todos los pasos y tu tarea es convertirte en esas diez cualidades en pequeñas formas y regocijarte en ello porque el regocijo sobre quién eres y sobre cómo eres sobre cómo tratas a los demás es el fertilizante así que empieza a buscar estas cualidades y regocijarte de cómo lo estás haciendo porque esto es lo que se va a abrir más rápido para encontrar a tu maestro el guía el que tiene la llave de ver a tu corazón de manera segura y después antes de ir a la cama recuerda todo en tu mente cultiva felicidad inmensa y sentimientos de emoción y dicha y constantemente en el día cuando no escribiste ese correo y ten diviértete con esto cuando empezamos a observar cómo somos y empezamos a hacer cambios que van a resolverse en el resultado en el que queremos vivir porque estas semillas se van a abrir como las personas en tu vida como tus maestros que te van a guiar a realizaciones más profundas así que dediquemos estas grandes semillas de este día cierren sus ojos y piensen en lo que escuchamos el día de hoy y vamos a potencializar estas semillas en esta dedicación que que clase de hoy funcione como una causa para que todos los seres sintientes tengan el maestro más perfecto en cada momento de sus vidas así que recuerden que si tienen alguna duda si hasta que nos volvamos a ver por favor utilicen el chat de telegram y podemos hablar sobre ello y eso es todo que tengan excelente semana y no puedo esperar para volverlos a ver así que por favor búsquenme si estoy feliz de hablar por teléfono o escríbanme como gusten aquí estoy para ustedes déjenme ver a ver si puedo ver las caras de todos antes de irnos ahí estamos ahí está julia ok bueno gracias nos vemos pronto